Maestros y padres de familia de diferentes secundarias del puerto de Acapulco bloquean los dos carriles del Boulevard de las Naciones para exigir a las autoridades educativas la asignación de nombramientos y el pago de horas trabajadas frente a grupo. La acción de protesta comenzó aproximadamente a las 7 de la mañana de este lunes a la altura del aeropuerto y participa personal docente y administrativo de las tres escuelas secundarias que integran la zona escolar 11. Los inconformes aseguran que hay adeudos de horas a más de 800 maestros, además de que hay compañeros que han estado cubriendo desde hace tiempo y no han recibido su nombramiento. La exigencia de los maestros es que sean atendidos por autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero y se atienda su exigencia, de lo contrario no liberarán esa vía. El bloqueo impide el acceso en vehículo al aeropuerto, situación que obliga a turistas y a usuarios a caminar para llegar al lugar. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.